¿Cómo fue el origen del traje, este traje aislante del Eternauta? ¿Vino con una descripción de Westergel así, de la escafandra? No, ese traje lo construí yo de acuerdo a lo que hacían los protagonistas en la historia. Lo que hacía Westergel era poner a los protagonistas y decir... Y Juan Salvo decía, tengo un rollo de lona engomada, de lona impermeable en el sótano. Ah, y también está la cola no sé cuánto. Y el equipo de, ¿cómo se llama?, de escuba, de acuático. Y entonces traían esos elementos y yo junto con ellos hice el traje. Esa característica de hombre común, que es la que fue aceptada por el público cuando Westergel habla de que el verdadero héroe no es el héroe solitario o el superhombre americano, sino que es el héroe en grupo, aquel que se conecta con su ambiente, que busca la colaboración y la recibe de su medio, ¿no es cierto? Que le da una dimensión mucho más humana, mucho más real. Que me parece que eso es lo que ha provocado de que haya habido una identificación muy fuerte por parte de los lectores. Y empezaron a aparecer los escenarios reales, la Avenida General Paz, las Barrancas de Belgrano, la Plaza Italia, el Congreso. Y eso, como vos comentabas recién, es uno de los factores que impactó porque fue una direccionar la atención del lector a lugares concretos y reconocibles de la memoria colectiva de la gente, de lo que veía todos los días. Y claro, qué fuerte, si uno lo ve en filmes o en la misma televisión, los escenarios a uno le generan una referencia muy grande y en este caso, con una invasión extraterrestre, más con un superhéroe, la cosa se ponía interesante, ¿no? Con un traje hecho de tela engomada. Tela engomada. Lo que tenían a mano ahí, en el garaje. Habrá sido lo que tenía Oestergel en el garaje, hijo. Una lección de hazlo tú mismo, parece la aplicación de un número de la revista mecánica popular. Venía, venía. Es que uno no se espera, no se espera una invasión extraterrestre, por lo menos, que yo me acuerde. No, el pronóstico no decía nada, por lo menos. Para hoy, por lo menos, no. ¿Qué sería de Buenos Aires sin esa invasión extraterrestre? O una nieve en Buenos Aires. Y no se esperaba a Solano, además, que le pasara esto con este personaje, ¿no? Era la tercera o cuarta historieta de Oestergel que dibujaba y no esperaba que fuera un fenómeno tal, ¿no? Yo creo que fue tomando dimensión con los años y con las décadas. Lo retomó el personaje, después hubo segunda parte, tercera y otras partes posteriores hasta hace pocos años. Los últimos años de su vida, Solano todavía dibujó algunas continuaciones por elección propia, sin ser presionado. O sea, siempre le tuvo cariño al personaje y decidió que era importante apostarlo y hacerlo crecer. Pero, además, de alguna manera esto se lo comió un poco a él, ¿no? Digo, no digo que va atrapado por el Eternauta porque lo eligió, porque le gustó. Pero, de alguna manera, hace que todo este impacto del Eternauta borronee un poco el resto de su obra, ¿no? La calidad de la obra y la vastedad de su obra, ¿no? Que hizo historietas para Brasil, Inglaterra, Italia y de géneros muy diversos. Este es de ciencia ficción, pero hizo género policial, género... Sí, o, por ejemplo, Slot Bar, que se transcurre en una galaxia con un montón de planetas en un futuro de acá a 100 años. Inclusive cómic erótico, ¿no? Cómico erótico, casi pornográfico. Cómico erótico de mucha calidad, con un toque de creatividad, guionado por Ricardo Barreiro, que es el mismo de la historieta que citabas vos recién. Pero, bueno, recién decíamos que era un laburante y hay que comer como todos. El historietista debe ser uno de los laburantes más sacrificados que hay y trabajan mucho realmente para poder vivir de eso. Hay que estar produciendo y vendiendo todo el tiempo. Y él hizo lo que se presentó muchas veces, pero siempre con ese toque, sin perder la dignidad, con un toque de creatividad muy personal. ¿Cuál sería su escuela? Digamos, era una persona muy especial, tenía habilidades específicas muy grandes, ¿no? Un dibujante de tipo clásico. Sí, realista, clásico. Nosotros veníamos comentando hace un rato con Seba, para mí es muy europeo en que le da mucha importancia al escenario, tanto como al personaje. Que por ahí la escuela norteamericana o japonesa u otro tipo de escuelas no le dan tanto hincapié al escenario. Y en el caso de Solano López hace mucho hincapié en el escenario, el escenario como protagonista, así como el personaje como protagonista. Y los escenarios en Buenos Aires son fuertes, ¿no? Tanto para el que vive como para el que es el interior, por la sorpresa de ver. Quizás, por única vez, un plano de esa Avenida General Pajo, de lo bélico, de una punta que no lo había visto nunca. La televisión también recién empezando. Y claro, son imágenes interesantes para consumir en una historia interesante. Que también, digamos, se destaca mucho en la historieta de Baristo, que él hace con Carlos Sampa, ellos como guionista. Donde Buenos Aires, es una Buenos Aires de época, tanguera, de bajo fondo, así de los suburbios, que también, digamos, se destaca mucho en los escenarios. Se recupera ahí Buenos Aires, 30 años después del Eternauta, ¿no? Se publica esta historieta. El aspecto documental también de la historieta, porque lo tiene, ¿o no? Lo que decíamos, de que él hizo esos escenarios desde España, casi sin recurrir a fotografías de estas calles adoquinadas, estas salas prostibularias y tangueras, las orillas, los pueblos cercanos a Buenos Aires, todo de los años 50, ¿no? Las casas típicas de los 50, que ya eran viejas, digamos, las casas ya avejentadas en los 50. Casas de los años 20, de principios del siglo, retratadas así con un detalle, la verdad, que impactante. Bueno, y volviendo al Eternauta, y ya ahora para hablar un poco sobre el carácter que tenía al inicio y cómo, por ejemplo, en la década de los 70 se transformó en una especie de dilema entre el guionista y el dibujante. Lo vemos en este tape y hablamos después, ya que has escrito un libro al respecto, ¿eh? Vamos. Lo que veo es una cosa muy curiosa e interesante, por otra parte también, es la evolución ideológica y política del propio autor de la trama, del argumento, que desde el año 57, donde empezó a escribirlo y yo empecé a ilustrarlo, hasta el 77 en que él desaparece, él va sufriendo una progresiva radicalización de su pensamiento ideológico y político que lo lleva a que, por ejemplo, cuando lo convoca esta editorial a hacer una segunda parte, él ya era un militante revolucionario cercano a los montoneros, y cuando escribe la historia del Eternauta, que yo estaba esperándola muy ansioso porque lo había pasado muy bien haciendo la primera, pero muy ligada y comprometida con la situación política y revolucionaria que se estaba viviendo. Yo me sentí defraudado porque él, hoy día, pienso cuáles habrán sido los motivos por los cuales él no se confió o no tuvo conversaciones previas conmigo. Tiendo a creer, para ser benévolo, de que él, embarcado en su militancia, prácticamente estaba fuera de circulación. Él trabajaba y mandaba su trabajo o se lo iban a buscar y no teníamos contacto personal. Entonces, podría haber ocurrido que él no haya tenido oportunidad de tener un diálogo conmigo previo para poder ponerse de acuerdo conmigo o consultarme, porque, de hecho, estaba yo asumiendo una situación de riesgo, ¿no es cierto?, porque estaba compartiendo con él una posición ideológica que no era la mía. Es decir, no es porque yo fuera pro-proceso militar, pero no era necesario estar en las Fuerzas Armadas o estar en los montoneros. Había 30 millones de personas en el medio que no participaban activamente de esa oposición. Es decir, entonces, cuando vi que no pasaba nada, convoqué en la editorial a la gente de la editorial y dije, miren, ustedes no leen los guiones estos, digo, ¿los leen primero antes de mandatármelos a mí? Sí, sí, digo, no han notado el sesgo político que tiene, la metáfora que se está montando. Bueno, yo quiero hablar con Héctor, entonces lo llamaron y hablamos, y él en ese momento a lo mejor se habrá sentido un poco sorprendido por lo que sea cierto, pero lo que él dijo es que él no se había dado cuenta. Bueno, ahí está, entonces la explicación de Solano López, aquella especie de quiebre que tuvieron ciertamente por el cambio que sufrió con el tiempo el Eternauta, al ser su guionista ya militante en montoneros. Ha estado trabajando e investigando mucho sobre el tema, Sebastián. Estuvimos con Iván, con Roberto Bones Precher, nuestro profesor de nuestro equipo de investigación en la Facultad de Comunicación de la UNC, sobre todo él ha escrito un abundante trabajo que tiene una dilatada trayectoria de unos 40 años, y él hizo un análisis muy interesante sobre cómo fue evolucionando el discurso dentro de la saga misma del Eternauta. Y también en otras historietas que Westergel hizo durante la época, que eran con una fuerte impronta ideológica, una que se llama La Guerra de los Antártires, que también es una historieta de invasión así extraterrestre, donde hay una clara referencia a ese conflicto del cual Solano López hacía referencia en los años 70, aunque esta historieta la describió un par de años antes que la segunda parte del Eternauta. Y hay un detalle muy interesante y que hay que mencionar, que es que en el medio de estos 20 años que pasaron entre el primer Eternauta, esta primera historieta tan consagrada, y el segundo Eternauta, el número 2, hay una reversión que Westergel hace con Alberto Brecha, a la cual Solano López nunca le gustó y sintió un fuerte rechazo por esa historieta, por el giro, no solo porque la estética gráfica no cuajaba, según él, con el personaje y con la historia, sino también porque Westergel, dice Solano, había hecho un vuelco ideológico de crítica al imperialismo, un giro a la izquierda. Ya desde el año 69, con esta reversión o remake del Eternauta que se publica en revista a la gente, ya Solano López no le cuajaba a este giro ideológico que había asumido Westergel. Desde mucho antes ya venía perfilándose. Se venía sintiendo incómodo. Claro. Claro, pero por ahí dicen, no porque estuviera en contra de Westergel, sino porque no tenía una posición tomada específicamente en ese momento de la situación. Claro. Como veníamos hablando recién, que parece que lo que más le ha molestado a Francisco tal vez es tan inadvertido de que esa obra iba a metaforizar de esa manera, mientras él la dibujaba se iba enterándose, se iba dando cuenta de qué manera trabajaba los simbolismos y todo lo demás. No es que no estuviera tan de acuerdo con esa postura tal vez antiimperialista, sino que no era una decisión que él hubiera tomado exponerse en ese momento de esa manera. No había decidido tener ese acto de arrojo, no tenía esa decisión de vida que tenía Wester. Claro, él dice... Entonces lo puso en un lugar de offside, digamos, en un momento que él no hubiera elegido estar tan expuesto a la dictadura, digamos. Claro, claro. De ir a las cosas de otra forma, quizá. Claro, yo creo que se conjugaron varias cosas. Tal vez Holando pensaba que no era necesario establecer un discurso tan enfático político en un medio como la historieta, probablemente. Por ahí no era el canal adecuado. Yo creo que ahí dice, él como dibujante estaba compartiendo la posición del guionista y a lo mejor no era esa suposición. Que lo tendrían que haber discutido más y no tuvieron la oportunidad de discutirlo más. Quizás es eso. Y había otro ingrediente que es que él tenía un hijo preso por el Poder Ejecutivo Nacional que participaba en la agrupación Montonero, el hijo de Solano López. Entonces él estaba en una situación comprometida porque el hecho de que ahora había expuesto publicando historias tan recargadas políticas y ideológicamente, con una postura clara tomada en favor o contra el terrorismo de Estado a la época, contra la dictadura, lo podía perjudicar a su propia familia, digamos. Esa también es una parte de la biografía de él, ¿no? De un ingrediente que por ahí hizo que sintiera molestia en la decisión de Oesterger de hacer esta versión del Eternauta. Y la continuidad de esa biografía es la que me parece a mí que demuestra que no eran tan radicalmente distintas las ideologías de Oesterger y de Solano, sino que estaban en distintos momentos o distintas fases o tenían distintas posturas estratégicas. Porque, digo, su vida continúa con obras justamente guionadas por ese hijo que estuvo preso y que Solano logró sacar de la cárcel y llevarlo a España. Obras de Gabriel Solano López escritas desde esa situación postraumática de haber sido cautivo, de haber sido un militante que sufrió algunas traiciones y todo lo demás. Estas historietas las pone, decide Solano López, dibujarlas él. Llevar a cabo esos cuentos que había escrito el hijo, convertirlos él en historietas. Y son historietas muy explícitas, muy fuertemente ideológicas. Creo que bastante más que el Eternauta, justamente. ¿Ya desde España o todavía? Desde España, pero aún en dictadura. No se publicaron hasta acá, hasta muchos años después. Se publicaron primero en Europa. Tal vez esa fue la protección que él sintió también para decir, bueno, no estoy haciendo esto para que se lea todas las semanas en Argentina. Lo estoy haciendo para que alguna vez aparezca. Pero historias tristes, anas, son historietas que o metafóricamente o muy explícitamente hablan de la represión, hablan de los secuestros, de la tortura y de una manera muy intensa. ¿El Eternauta disparó a algún otro personaje posterior en la televisión, en el cine argentino, en la misma literatura? Bueno, hubo... ¿Hay rastros del Eternauta? Hay rastros, por lo menos en otro formato más mediático. Por ejemplo, la televisión, una serie de televisión guionada por un gran guionista historieta que es Luciano Saracino, que se llamó Germán Últimas Viñetas y fue emitida por Canal Encuentro, si no me equivoco, es la televisión pública. Televisión pública. Televisión pública, sí. Y está alojada en un portal también ahora del Estado. Ha vuelto a estar disponible para ser cliqueada, digamos, la serie. Que como el mismo título indica, narra los últimos años de vida de este guionista Héctor Westergel en su trayectoria en un editorial de la época, un editorial bastante tradicional que podríamos decir que fue editorial Columba, por ejemplo, y atravesada por la cuestión de su pertenencia a Montonero, sus condiciones de vida bastante complicadas en ese momento. Y bueno, bueno, sí. Mucho fan art también, ¿no? Muchas obras, digamos, hechas con libertad desde otros formatos, adaptaciones del Eternauta, digamos, radioteatro, algunos videos amateur, caseros, pero con mucha calidad. Hay cosas muy interesantes hechas por admiradores, digamos, de la obra. Obras derivadas, diríamos, no autorizadas. Hasta la política, ¿no? Incurrió también como un simbolismo político el Eternauta a partir de ese fenómeno que fue llamado el Néstor Nauta, que se dio ahora unos 10 años, un poco menos, poco más. Y que el mismo Solano López de alguna manera avaló o le resultó aceptable este empleo dentro del campo de la política argentina, de la política partidaria, que se hizo de este ícono argentino que ya es el Eternauta. Qué bárbaro, qué increíble. Y bueno, cuántas aristas de una vida, ¿no? Además, como señalan ustedes, hay otras obras que en paralelo fueron transcurriendo no solamente el Eternauta. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar de eso en un ratito nada más. Esto es Debates, estamos hablando de uno de los ilustradores más grandes que vive la República Argentina, por supuesto, hilvanando su vida permanentemente con el Eternauta.